¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Saben una cosa! Ya tengo 67 años He hecho el amor dos veces al día ¿Estás mocoso? Ah, estoy al aire Menos mal que dije mocoso nomás ¡Vení para acá! Te quiero Anita Pero, nada, nada, esto hay que hacerlo con Laurita Fernández, la matás Entrás a tu casa con Laurita Fernández Está bien, ahora baje porque si no se va a caer ¡No! 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 Suéltese un poco, suéltese un poquito ¡Mire! ¡Mire! ¡Tremenda, señores! ¡Fuerte! ¡Oh! 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 ¡Atento, Tamborini! ¡Adelante, Tamborini! ¡Atento, por favor, en la cancha de Urunday! ¡Por favor, está Tamborini con nosotros! ¡Adelante! ¿Dónde está? ¡Tamborini me escucha! ¿Se escucha? ¡Adelante, Tamborini! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Así es imposible! Ustedes sigan con más Cafá Sátil junto con Dayana ¡Muy bien! ¿Ah? Powerplay, ese sistema más avanzado en el mundo ¿Qué? Ese sistema más avanzado en el mundo ¡Al de ese cuerpo en este momento! ¡Retírate, maligno! Ese sistema más avanzado en el mundo ¡Ahí está! ¡Ay, espérate que me estoy! ¡Se me está cayendo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué fue la época? ¡Es la edad! ¡Es la edad, dijo! Acaba de llegar también el ex candidato a la presidencia de la república El senador nacionalista Luis Lacalle Pau ¡Pau! 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 Yo les digo, por favor, el que vaya a comprar Más allá que todavía no están las entradas Bueno, que trate de hacer la reserva medio pronto Porque disculpen que esto... Está llamando Suárez Se supone que esto estaba apagado Bueno... Gracias bendita a todos Pero bueno... Vamos a escuchar el rugir del motor para terminar... Vamos a escuchar ese toro, eh... Rapidito Ese toro, eh... A ver cómo arranca... Me duele el alma no poder... No poder manejarlo Arranca, eh, vamos Y... Un poquito de aceleración... Y... ¿Arrancó? Está en eso, está en eso Uno que arranca, eh... No me la oves Martina Vamos Marti Ahí van los mecánicos No, no... No está arrancando todavía Esperen un poquito Lo rompí No, sos el rey del dialecto No, no, no... El rey de la mentira De los mía De los mía De los mía De todo, de todo Vos no querés reconocer como te jugaste Peñarol Que Nacional es el legítimo campeón uruguayo ¿Quién tiene más chance de ganar el campeón? Peñarol ¿Tiene más chance Peñarol? ¿Y estás en el cine mismo que yo? Vamos a tener que ir a la tanda porque... Porque están tocando timbre Están tocando timbre Vale, vale Nacional vendió dos jugadores que van a ser... ¿Otra vez? Yo no puedo creerlo, otra vez ¿Por qué no las voy grabando? Estamos grabando Pero apagás el teléfono, rompelo Vos estás haciendo todo esto Va a salir en Bendita TV